Pero no, él nunca ha sido más que niño ¿Hable? En un show sale de acólito Joder Ajá, ahí durante el padre Ah, pues acólito Acólito, yo no sé si es un acólito Joder, niño Creo que es un acólito Pero no es un acólito Joder, niño Joder, niño Creo que es un acólito ¡Dilás a ti! ¡Ale, no! ¡Ale, no! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video